Yeah Gente, tirame la pista, cabrón David B, dímelo, mami Esto es pa' siempre Su dinero es temporero, el mío es Robert De Niro Mis barras son mortales, bajo cero, flow, subsiro Cargando marineros, con mi estilo, con mi chiro Toda mi banda es real, tú más doblado que guita el giro Por lo menos quítenle las voces al tema Dicen que son raperos, a mí me da vergüenza ajena Por eso sin cojones, si no salgo en sus top 50 Si yo me metamorfo en cualquier ritmo como Misty ¿A quién le importa el primer trapero en español? Dar un trofeo al primer imitador Un aplauso por copiarte, canciones en inglés No pueden ser de Atlanta, no son bravos ni de pie Los problemas que he tenido se han resuelto sin las redes Elías me dijo contigo escribiendo no pueden Iban a meter la calle porque lo tienen chiquito El lápiz, el culito, todos son fronte como fico En vivo no tengo compes, ustedes ninguno rompe Y los buenos somos pocos, como rinocerontes Pero me piden que ronque, que es un beino duerma Pues tú cuidas tus jorlan, yo cuido a gente enferma Mierma, nuestras metas siempre han sido opuestas Yo no mido el valor de las cosas por cuanto cuestan Por eso vivo tranqui con mis perros y mis reinas No necesito un peine si las bolas tú me peinas Hablan mierda y de frente me saludan y me apoyan No saben que llevo tiempo dentro del caballo Troya Esperando que abran puertas y cuando pasemos el portón Le hacemos un coup d'etat como en Francia Napoleón Sepan su historia, pa' nunca repetirla La piña no está agria, que no saben exprimirla Por eso guardo los Washington igual que Denzel Me dicen pa' los Picasso no pueden con el pincel Dile que este Huele a gris Sin suela Huele a gris Pero si estuviera서 peinas Pero si estuviera en Francia, regresyes Niña, regresathers